Hoy hubo un suceso y quiero pronunciarme oficialmente. Hoy el gobierno de Estados Unidos, violando la Convención de Viena, violando el derecho internacional, violando el carácter sagrado y valga la expresión inviolable de las embajadas de los países acreditados, ha allanado, ha saltado con grupos de comando el recinto de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica de manera brutal, una acción brutal en contra del derecho internacional, del respeto a las embajadas en el mundo. El mundo está observando atónito e indignado como el gobierno de Donald Trump y su policía ha asaltado de manera brutal la Embajada de Venezuela en Washington D.C. Desde el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, junto a todo el pueblo de Venezuela, rechazamos y repudiamos el asalto a la Embajada por parte de grupos policiales del gobierno de Donald Trump. Ha detenido a un grupo de activistas de derechos humanos, los sometió por la fuerza y se los llevó presos. Abogamos por los derechos humanos de estos activistas que estaban ocupando legalmente por petición del gobierno venezolano para proteger y ocupar legalmente nuestra Embajada, para protegerla, para mantenerla, dado que nosotros rompimos todas las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de Donald Trump. No tiene límites el abuso, no tiene límites el odio, la desesperación desenfrenada, el odio desenfrenado de los halcones extremistas de derecha, del cluclus clan que gobierna Estados Unidos. Esto es una acción típica del cluclus clan supremacista que gobierna Washington. Y si ellos creen que con esto nos van a atemorizar, al contrario, esto nos llena de mayor indignación y de mayor fuerza para continuar nuestra lucha por la soberanía de la patria venezolana, por la victoria de la revolución bolivariana, por la defensa de la dignidad de Venezuela. Yo llamo a la Unión Nacional. No puede haber un solo venezolano aquí en patria venezolana que respalde este tipo de acciones contra la dignidad, contra el derecho internacional. Este tipo de cosas nunca se había visto. Nunca jamás. Los gobiernos de Estados Unidos han tenido enemistad con países durante años 50, 60, 70, los años 80, 90. Pero jamás habían asaltado una embajada, hombres armados, grupos de comando. Jamás se había visto un acto bochornoso, criminal, brutal e ilegal como el que acaba de cometer el día de hoy, 16 de mayo, el presidente Donald Trump con sus grupos de matones y policías. Esto no se había visto. Debe de llenarnos de conciencia. Un grupo de fascistas, un pequeño grupo de fascistas venezolanos, seguidores del golpista autoproclamado aplaudiendo a la policía gringa cuando se llevaba preso a golpe a estos activistas y asaltaba a nuestra embajada. Una actitud que causa vergüenza, una actitud indigna de este puñado de fascistas que nacieron en Venezuela. Están todos identificados. Tenemos los videos de todos. Sabemos quiénes son estos fascistas que fueron a apoyar la violación del derecho internacional. Le he dicho a nuestro canciller y al embajador Samuel Moncada en la Organización de Naciones Unidas que llevemos la denuncia hasta las últimas consecuencias y que el sistema de Naciones Unidas se pronuncie más temprano que tarde sobre esta violación grave a la embajada de Estados de Venezuela en los Estados Unidos. Además, nosotros, en correspondencia con nuestra visión estricta de respeto al derecho internacional como base de la paz, como base moral de nuestras posiciones ante el mundo, he mandado a reforzar la vigilancia y la protección policial y legal sobre el edificio de lo que fue la embajada de Estados Unidos que le pertenece al gobierno de los Estados Unidos aquí en Caracas. Vamos a protegerla aún más porque Venezuela sí cumple con los convenios internacionales, con el derecho internacional. Los brutales, los criminales, los ilegales están en la Casa Blanca. Que el pueblo los vea. Es una indignidad total. Verdaderamente no tiene nombre. Es una escalada de odio desenfrenado. Una escalada de odio, de desesperación, de impotencia, de la pandilla, de asesores extremistas que rodean a Donald Trump. es una pandilla de asesores extremistas que lo rodean, que lo malaconsejan, que lo ponen por encima y por fuera de la ley porque Donald Trump desconoce el derecho internacional, lo viola de manera permanente. así que yo quería decirle a ustedes, compañeros, compatriotas, que están aquí en este acto tan hermoso de entrega de vivienda que nosotros estamos hoy más que nunca comprometidos en defender el derecho a la paz, a la dignidad y a la independencia nacional de este pueblo noble de Venezuela que sí tiene quien lo defienda. Punto. Por eso yo les digo, con las dos manos, siempre lo digo, con las dos manos, con una, yap, protección, yap, nos protegemos y golpeamos. Defendemos a Venezuela y con la otra construimos, avanzamos. Con las dos manos, con las dos manos, con una construimos viviendas y con la otra ponemos en su sitio al imperialismo norteamericano para que respete a Venezuela, carajo, para que respete nuestra patria.